Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal 9 y 40 de la mañana en alta mar Nuevo capítulo de U-Boat Estamos revisando el parche, el 125 es Estamos revisando el nuevo parche Viendo que cositas nuevas tiene ¿Has mejorado los gráficos o me lo parece a mi? Si no, los han mejorado Vamos a ir A ver este submarino amigo Que necesita ayuda Y vamos a ver Que necesita Que necesita, yo creo que necesita un botiquín o algo así Pero bueno, vamos a ir a ayudarlo Y a ver que ocurre Así que Me parece que vamos aquí Castaña, pues multiplicamos Y para adelante A tope Nueva misión en la zona Ahí estamos, nos estamos acercando Sí señor Vamos a poner un rumbo más Para acá Un poquito Vale Un poquito más Vale, paramos motores Y ahí están Nuestros amiguitos Y ahí están nuestros amiguitos ¿Es un submarino como el nuestro? ¿Es igual que el nuestro? Si no Míralo Los tíillos Eh, ¿qué os ha pasado? ¿Os remolco o qué? Vale Eh Entonces Tenemos que llevarle Ah, ah Pausa Pausa tíos Eh, tenemos que poner Nombres Eh, Aladar va a ser nuestro oficial Vale Vale, vale, vale Herman Hans Aladar Lo prometido es deuda A ver Lechacho Ahí estamos No podía escribir Aladar Muy bien Ya tienes nombre Y Y Eh Radiooperador Cocinero Eh Ah, no, no Aladar No, coño Este no Cojones Te he puesto el de radio, tú Tú eras el primer oficial, ¿verdad? El primer oficial Aladar Ahí está Oh, nivel 2 Aladar Muy bien Aladar Ahí estamos Ahora Ahora hay dos Aladares Tú Habilidad Eh, Aladar era el del cañón, ¿no? Pues ahí A tomar por saco Vale El de la radio De momento Le vamos a llamar Eh Tío de la radio ¿Vale? Hasta que alguien Quiera tener un nombre Se va a llamar Tío de la radio Perfecto Radio Se llama radio Vale Aquí estoy yo Y El mecánico Bueno, pero supongo Que quieres ser el oficial, ¿no? Tigre 82 Quería ser el oficial, ¿no? Está el mecánico normal Y el ingeniero jefe Entiendo que quieres ser el ingeniero jefe Si no, pues me lo dices No pasa nada Será por nombres Tigre 82 82 era No, si no lo corregimos Vale Nivel 1 también Eh, todos estos nivel 1, ¿no? Nivel 1 ¿Yo? ¿Yo soy nivel 1? Yo soy nivel 2 Yo soy nivel 2 Y yo Eh, quiero Concentrastado Muy bien Aladar Eh Ya te he puesto Este hemos dicho Que de radio Que no tenía nivel Todavía No Y este Tampoco tenía nivel, ¿no? No Y esto Especialista Esto es que puedo cogerlo O sea, es ingeniero No sé por qué Vale 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 Ok Eh Bien Ah, y miraremos Pero eso en puerto Miraremos los marineros En puerto Vale Eh, que tenemos que ayudarlo, ¿no? Eh, aquí el de la radio Suele ser el médico, ¿no? Están todos durmiendo Los cabrones Me perderé en el mapa Fijo Eh, Aladar Aladar Lo primero Aladar Empieza a trabajar Ya que te acabo de poner nombre Ponte a currar, tío Deja de dormir Eso por un lado El tío de la radio El tío de la radio Se va a ir a la radio Que para eso es su trabajo Radio Oye, no puedo cambiarlos De sitio Quiero tener Aladar aquí El tío de la radio Vale, te vas a la radio Vale Perfecto Pero Antes de irte a la radio Eh Te vas a ir a por un botiquín Porque estos Yo creo Yo creo que necesitaban botiquín Creo Misiones de tripulación Vale Perfecto A ver Si hago así No Si hago así No, cambies el rumbo Investigar Investigar A ver Voy a ir yo a investigar Tío Bueno, el capitán Tío Mecánico Ves a ver qué Investiga a ver qué le ha pasado Investiga a ver qué le ha pasado Me cago en tu padre Investiga a ver qué le ha pasado El U1003 Pide socorro Según el mensaje Necesitan que enviemos Suministros médicos Deberíamos asegurarnos De tener antes De Asegurarnos de tener antes De reunirnos con ellos Supongo Suponiendo que queramos compartir Vale No, 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 no No, no Vale, no pasa nada, ¿no? Suministros médicos Vale Vale, vale, vale Eh ¿Por qué se ha puesto un casco este? No se habrá puesto un casco De verdad, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, no Vale Eh, vale Eh, tío Píllate Suministros médicos Eh, te vas aquí Al armario No Te vas aquí ¿Dónde estaba el armario? Aquí Al almacén Aquí tenemos todo Y te pillas A ver Salir A ver, chato Tú Ya que vas a ir tú Te vienes aquí Eh, exacto Y te pillas Un suministro médico Sin pasarse Ya que estamos Mientras haces eso Vamos a poner Aquí Eh, comida A saco ¿Vale? Eh, que tengan todo Ahí está 600 kilos Cabe más que antes Cabe más que antes, ¿verdad? Hostia, esto tenemos que ponerlo Espérate Esto también Tenemos que ponerlo en la ventilación Tú Esto Ahí está 20 La ventilación Cañón de cubierta Le podemos poner Estas cosas también Estaría bien Estaría bien Y la antiaérea Eh, pues le falta munición Vale Mira todos ahí con las mochilicas Muy bien Eh, tú Ah, ya lo llevas, ¿no? Vale, perfecto Ahora sí Vete para acá ¿Qué change course? Vale, viajar al 1003 Venga A ver cómo viajan No lo puedo ver Antes se podía ver Hostia, no puedo verlo ahora Es que va Ah, sí, sí puedo verlo, ¿no? No, no puedo verlo ¿Dónde está viajando, tío? No lo veo viajando, tú Antes se podía ver cómo viajaban Vale Es igual Está yendo para allá Ahora llegará Vale Llegará Lo cogemos Alfred Watcher Fue recibido por el capitán Después de las cortesías de rigor Fue directo al grano Y pidió los recursos Que había mencionado en su mensaje por radio Dar suministros médicos Compartiremos una unidad El capitán nos da las gracias Y promete mencionar nuestro nombre En el informe Al cuartel general Volver Vale Y ahora tampoco vemos cómo vuelve, ¿no? ¿Cómo se hacía, tío? Yo sé que Había una manera Bueno, a lo mejor lo han quitado, tío Bueno, está volviendo ¿Vale? Está volviendo ¡Ah, mira cómo se piran! Mira cómo se piran los cabrones ahora ¡Eh! Hasta luego, Lucas Mira cómo se piran Ya tienen sus suministros médicos Estaría bien Estaría guapo que se sumergieran Vale, venga Hasta luego Vale Eh, estamos acabando nuestro Vale, este ya ha vuelto No, está todavía volviendo Le cuesta ¡Ah, mira, mira, mira! Ahora sí que lo vemos Ahora sí que lo vemos ¡Hostia! Sigue pegando Sigue pegando saltos Vale, vuélvete para casita Sí Ponte con los torpedos Vale Eh, nosotros por radio no Radio New York Fuera de cobertura Radio New York Vale Fuera de alcance Vale Eh Bueno, esto ya está Por lo tanto Vamos a ir A este punto Yo quería este punto Para tenerlo Así que Yo creo que la misión Ya ha terminado Entiendo La misión ya ha terminado ¿Sí? A ver cuando se separe Supongo que Vamos a mirarnos Hasta luego Supongo que cuando Nos alejemos lo suficiente Me dará la misión por terminada No te estoy persiguiendo Que quede claro Hasta luego, Lucas Nos alejamos Hasta luego Eh Supongo que la misión A ver, es que no la No me la está dando Supongo que cuando me aleje ¿No? Pero Eh Diario Vamos a ver una cosa Misión de patrulla Papapapam Papapam Hemos hundido El no sé cuánto Graves daños Por cada oportunidad Muchos seguidos a bordo Nos hacen falta Necesitamos ayuda Punto de reunión Takata No sé yo, eh Igual cuando se alejen Igual cuando se alejen de Vale, acabamos Acabamos misión Completamos patrulla Perfecto Vamos a ir hasta allí Tenemos De esto suficiente ¿No? 8300 kilómetros De uso actual Si meto peña aquí A saco A ver, eh Tigre Tigre, por favor Vete aquí Que quiero consumir menos Vale Bien Vale Calma Eh Ahora tenemos que volver a puerto Aquí Venga Hasta luego, Lucas 3800 kilómetros Ah Quedan 11200 de uso Ah, mira De hecho Vamos a hacer así Y así No, no, no A ver, a ver Así Y así Vale Perfecto Y así ya tenemos este punto también Por si tenemos que saltar en algún momento Y veremos si han arreglado El tema del consumo Del consumo de combustible En los saltos estos Ahora mismo estoy con los motores diésel A menos 7 litros el kilómetro ¿No? Menos 3 litros el minuto Marineros extra de navegación Menos 20% Marineros extra de motores Menos 30% Vale Perfecto Pues nos vemos en puerto Si no pasa nada, tíos Vamos allá Y estamos llegando a casita, tíos Estamos llegando a casita Vale Le iba a meter Pero ya sabemos que aquí baja la velocidad Eh, los he mandado a dormir Porque el poble aladar Eh, se ha pegado una buena jornada Se ha pegado una buena jornada Eh, hay que reconocérselo Mar abierto Modo de viaje de 2 Vale Eh, le metemos más Vale Se ha pegado una buena jornada De De Contramaestre, digamos Vale O sea que Lo vamos a poder dejar Ya que duerma Y entraremos en puerto Y aquí tenemos un problema Y es el tema de las colisiones Vale No sé cómo voy a poder Eh, atracar Igual me cargo el submarino No lo sé Eh, como veis Me he fundido casi todo O sea, esto va a ser carito Va a ser carito Tenemos 21.000 Pero va a ser carito A ver que no me la pegue A ver aladar Vete a dormir Porque total Ya no creo que nos perdamos ¿No? Vale Vale, vale Entonces Ahora Eh Vamos a ponernos Uh, que es de noche Me cago en la leche A ver Eh Espérate un momento Espérate un momento Tenemos que ir hasta Aquí ¿No? Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Voy a pegar una opción Ya lo he visto Un poquito más Vale, vamos a bajar Avanti 1 Al menos que la hostia Sea 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 menor De hecho Voy a frenar Vale Eh Vale, vamos a pegar un giro Completo Y Avanti 1 Vamos a ver ¿Qué pasa? Verás tu la hostia Si no, no sé Cómo atracar Vale, vale Vale Eh, sin problema Sin problema Y no hemos sufriido Ningún daño No hemos sufriido Ningún daño Misión cumplida Vale Pues lo primero Que vamos a hacer Esto fuera Todo el mundo A dormir Tú vete a dormir También Lo primero que vamos a hacer Es hablar con el Almirantazgo ¿Necesitas Skipper? Vale Vamos ahí Ahí está Buen trabajo Alfred Watcher Gains point To the next decoration Muy bien Alfred Watcher ¿Y por qué? La cruz de hierro Segunda clase Ah, por ayudar Ah, claro Ha ido El mecánico Ha sido el que ha ayudado Muy bien ¿Hemos desbloqueado esto o no? 8 de 10 Para desbloquearlo Esto es nuevo ¿Y este qué? Ah, este es el que la ha ganado Iron Cross Second class Vale Se Esta Esta Bueno, se puso esta condecoración ¿Vale? Se creó En 1813 Por el rey Friedrich Wilhelm III De Prusia Ha sido una Una larga tradición Alemana Militar ¿Vale? Una larga tradición militar Alemana Y condecora ¿Vale? Premia ¿No? Por un Un acto De Braveries De De coraje ¿Vale? Bueno, no es coraje Exactamente Sería courage Pero Sí, bueno De tener coraje ¿Vale? De echarle huevos En batalla Vale La El centro Este negro Está hecho De hierro sólido Y la El borde De Plata Alemana Llamada Plata Alemana Muy bien Perfecto 15-20 Muy bien Contribución Tal tal Carguero Vale, vale, vale Muy bien Y hostia Yo he ganado también Claro Como capitán Hostia Esto es nuevo Todo esto Perfecto Me encanta Iron Cross También la Iron Cross Vale, todos hemos ganado la Iron Cross Ah no, yo he ganado La de First Class También Por repetidos actos De bravería ¿Vale? De coraje y tal En la batalla Es un nivel Un escalón Más alto Que la Que la otra Y Y esto es un pin ¿Vale? Es como un pin ¿Vale? En lugar de De ser con la Con la Con la correa Digamos ¿No? Perfecto Es un pin ¿Vale? Y estoy a 30-80 De la De la de oro Muy bien Perfecto Mission Summary Summary Esto también es nuevo Esto también es nuevo Vale Recompensas Más 20.000 Más 21 Que teníamos 41.000 Vamos a tener Un 33% Del tema este Estadísticas Tonelaje 13.000 Esto es el tonelaje Que he hundido Tiempo 13 días 3 horas en el mar 13 días Tienes Hemos Hemos recorrido Una distancia De 9.000 Kilómetros Y hemos hundido El Empire Lady El Empire Lagoon Y el San Esbizum Perfecto Objetivos Ayuda a tu aliado Pin Completado Encuentra el barco Empire Lady Hundelo Recorre los 2.000 Kilómetros Vale Ha contado La ayuda El aliado Vale El tonelaje Total Que hemos Que hemos hundido Nos decían 4.000 Le hemos hundido 13.000 Tonelaje 13.000 Vale No sé Las listas de mensajes Sus órdenes Actuales Son patrullar Tal Bueno La lista de mensajes Muy bien Y ya está Next Perfecto Dios Perfecto Mi tripulación Necesita un descanso Vale Quería pediros Un favor Unos favores Vale Tengo 0 Todavía no he llegado A tener 1 Vale Esto es lo que Molaría que ya Me tiran más cositas Hay noticias del cuartel general No tengo De momento no tengo Ups Perdón Ya me habéis dicho Condecorarme otra vez Anda Vale Mi tripulación Necesita un descanso Pero de momento no De momento no Algún mensaje Del almirante Solo para ver Que misiones nuevas Tengo Vale Espionaje Por Smooth Tu misión es trasladar a nuestro espía Vale Este ya lo sabemos Reward 20.000 Jürgen Hoffman Vale Niebla Niebla Esto ya es más jodidiki Y esta es súper jodida Vale Pues haremos esta ¿No? Haremos esta De momento salimos Adiós Hasta luego Lucas Tenemos que Repostar Tenemos que repostar Vamos a ver si podemos Reclutar O ascender a alguien Igual podemos ascender Algún Muestran los archivos De personal Vale Esto es para reclutar No tenemos a nadie Tripulación Vale Estos dos son los que han subido Mercea Saladar Los demás no Pero están condecorados Ahora entraremos A ver si podemos ¿Esto qué es? ¿Que hay un condecorado? ¿O qué? Vale Este por ejemplo Cero Nivel cero ¿Esto cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber cuál puedo ascender? ¿Mirando uno a uno? Papel por asignar Supongo que mirando uno a uno ¿No? Vale Pues de momento Pues nada No tenemos oficiales Vale Vamos a ver que vale ¿Qué vale el repostaje? Quiero mejorar mi submarino A ver que tienes Piezecicas No Esto Compramos uno de estos La comidica Ahora la veremos Comida Vale Vamos a comprar comida Primero combustible Porque si no Porque si no No hacemos misión Cata claca Repostar Toma Toma Vale 40.000 tenemos Torpedos Tenemos de Sobra Vale El de atrás está cargado ¿No? Sí No disparamos ninguno Pues vamos a meter T2 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 Son 900 cada torpedito De los cojones T2 Y T2 No pienso meter ningún T1 Ya T2 Y T2 El T1 No Sí El T1 es a vapor Y el T2 es eléctrico Los T2 daban problemas ¿No? Pero bueno No es igual Vale Que vayan cargándolo Eh Que más Que más Perdón Perdón Comida Comida Bueno comida Y podemos ya meter más cositas Comida Eh Vamos a meter Frutiqui Vamos a meter De esto Y unos pocos Bacons Que yo creo que tenemos de sobra Pero bueno Munición Munición de cubierta Eh Podemos meter Más ¿No? De esta Para la dar Ahí está Antiaérea A tope Tenemos esta Munición explosiva De pequeño calibre Munición perforante De pequeño calibre Devastadora para el casco Daño normal al casco Y la tripulación Con gran radio de daño Y capacidad aumentada De provocar incendios Ahí estamos Ahí estamos A tope Vale Y en el almacén Podríamos Eh Llevar una poquita ¿No? Cuatro mil Por lo que pudiera pasar De cada Cuatro mil De cada Y de esto De momento Nada Vale Iríamos a tope De esto A tope De esto Y almacén Vamos a tope De todo Salir Perfecto No puedo mejorar El submarino Porque no Vale Vamos a dejar Que Carguen El submarino Tranquilamente Daremos vacaciones A nuestra gente Muy bien Todo cargado Vamos a ver Cómo está el tema De la comida Aquí tenemos Cargados torpedos ¿No? El tanque está vacío Ah bueno Claro Tubos de torpedo Pero Eh Ah vale Sí, sí, sí Vale Hay un torpedo Cargado Y otro Vale Perfecto Eh La cantina ¿Cómo está la cantina? La cantina está Con comidiki Aquí buena Vale Podemos meterle Esto No Cancelar Le metemos esto Que llena más Vale Así lo tenemos Aquí a tope Vale Y tenemos esto Y podríamos Comprar más Padadigis Vale Quiero tener Comida a tope Mira como comen Han mejorado cosas Yo creo que han mejorado Han mejorado cositas Han mejorado cositas Vale Nos vamos otra vez al almacén Más comida tío Que son unos glotones Que No veas como jalan Vale Eh Hostia Equipo 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 Espera Espera Eh Objetos Objetos Tenemos un casquito Tenemos esto Podríamos pillar esto Por si tenemos alguna misión Que bajar Eh Unas armitas Dos armitas Eh Diez mil Eh Uh No Cancela Cancela De momento vamos a dejarnos de armas Con un casquito De momento suficiente Y con esto Nueve mil Eh La escafandra esta de los cojones Por si tenemos alguna misión Cilla Vale Combustible a tope Esto a tope Vale Vendría la comida Va La comida Eh Me llevo esto Y esto Que puedo meterlos Para comer Y esto Pillamos esto Pillamos esto Y pillamos esto Y lo metemos en la cantina Saco Pillo esta Y pillo esta Ahí está A tope Salir Adiós Venga Venga Vale Vale Vamos a la cantina Y veremos si Si se gastan las cosas Mientras estamos aquí Metemos Esto Metemos esto Vale Ya está a tope Y las patatas Estamos a 600 Estamos a tope Vale Todo perfecto Todo perfecto Vamos a pillar Vacaciones Y luego pillaremos misión Vale Mi tripulación Necesitaba un descanso Porque se lo han merecido Hostia Ahora no tengo dinero Para pagarlas O que Las chungas Le voy a pagar las chungas A ver Con el tiempo Para ir resuelto Tu tripulación Gana un 25% Extra de experiencia De la última patrulla Vale Y debido a los contactos Ahora el cuartel general Serán 100% más rápidas Durante la estancia No No me interesa Porque No tengo nada puesto Esto me da disciplina Y el 100% de esto Esta Disciplina Y 25% de experiencia Estas vacaciones En French Chateau Chateau Se resetearán Las penalizaciones De disciplina La disciplina tal 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 Perfecto Seleccionado De vacaciones Todo el mundo 15 días 15 días de vacaciones O 14 días De vacaciones Tienes más vacaciones Que yo Tú Cabronazos Vale Vamos a ver Cómo está la cocina Si se han ido de vacaciones No deben haber consumido nada Perfecto Vale O sea que estamos Perfectos Para Salir Para una nueva aventura Así que Me lo va a decir Siempre Después de 14 días Me lo sigue diciendo Vale No puedo darle Más vacaciones Obviamente Grupo desconocidos Pero bueno Nos están atacando Vale Sigue la misión esta Perfecto Pues la seleccionamos Dos cojones Ahí está Hasta luego Lucas Sigo sin poder Si No tenemos Oficiales Y aquí En la tripulación Tampoco tenemos Oficiales Que estén fuera Bueno Eh Podemos meter Más gente Esto no sé Lo que es No sé si es que Me quiere decir Que hay un tío Condecorado Aquí A ver Han condecorado Mis CEAS Vamos a ver Mil CEAS Ah mira Aquí las Las condecoraciones Tío Las tengo aquí Muy bien Ascender Puedo ascender más Vale 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 Pues como no puedo Pillar oficiales Pues nada Pues nos piramos Y ya están Misión Ojo Hostia tío Ahora hay submarinos Por aquí Me puedo encontrar Submarinos En misión Joder Que guapo Me ha molado esto Uh Tenemos que ir aquí Misión Un chungui Eh Guau Esto es chungo Tío Aquí no hay profundidad Aquí con el tema De las colisiones Que Como Como lo haremos Esto Opcional Completar el objetivo De noche Hombre Es que lo voy a Lo voy a completar De noche No me voy a atrever A hacerlo de día Está aquí Un puerto Tío Eh Que le pasa a este Por qué me lo señala Este Espía Hola Hola espía Que pasa Donde está El espía Ah mira Está jugando A las cartas El espía Que pasa Colega Y ahora No lo puedo seleccionar Aquí Eh Pero por qué Me lo pone Así Diario Vale Transporta A Klaus Warner A las coordenadas Tal En las inmediaciones Informa inmediatamente Al completar la misión Vale No sé por qué Me lo pone así Pero bueno Eh Partimos Tíos Avanti toda Soltar amarras Y nos vamos De mesión Vale tíos Ya estamos de camino Vale Estamos de camino Hemos puesto ya Al radar Que haga su trabajo Este que vaya Los motores a saco En este momento Le quitamos la gente A este también Dejamos que descanse La tripulación A este también Oye Hay tráfico ahora Eh Dios Eh Esto Esto mola Esto mola Esto mola Contacto visual Contacto visual ¿De qué? Contacto visual Ya Bueno ¿Y qué? ¿Qué hemos visto? ¿Un submarino nuestro? ¿Habéis estado Tratando visual En las coordenadas 46 o no? Vale Vale Pero Este submarino Es nuestro ¿No? No Vale Fue el 15.000 kilómetros ¿Vale? Puta madre ¿Por qué está esto? No entiendo No, no sé Yo tengo castaña Que vale Hasta luego ¿No? O sea Es un submarino amigo ¿No? Vale Vale Pues el viaje Va a ser Por aquí Nos separaremos Completamente De Por aquí Modo viaje Nos meteremos Por aquí Por aquí Espérate un momento Que ha sido muy listo Bueno Por aquí Hay sí 27 metros Bueno Aquí Ojo 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 No, no Pues menos mal Que lo he frenado Menos mal Que lo he frenado Vemos así Y nos meteremos Por aquí Por la costa Alejándonos Alejándonos Por aquí Más o menos Vale Nos iremos acercando Aquí Nos pararemos Por aquí Vale Alejados Venga Vale Dejaremos Que la peña Descanse Vale Nos meteremos Por aquí En medio Aquí hay una profundidad De 50 Que nos podamos Que nos podamos Ocultar Si viene alguien Vale Más o menos Por aquí 4 kilómetros Paramos Motores Son las 12 De la noche Tengo a la gente Cansaica Vale Entonces la idea Va a ser Quitamos un mapa 12 de la noche Lloviendo a mares No nos ve ni Dios Vale ¿Cómo está el tema De que entre agua? Está entrando agua A la edad Métele a la bomba Métele a la bomba Bien Apaga esto Apaga esto Bien Profundidad Ping Poco profundo 49 metros Perfecto O sea Estamos 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 exactamente 49 metros Perfecto Todo Todo Perfecto Con la bomba Está funcionando En teoría Esto Tiene que ir bajando Vale Está bajando ¿Puedo cerrar la escotilla? Porque está lloviendo Mirceas Tú que estás arriba Cierra la puta escotilla Por favor Cierra la escotilla Que no sé Qué cojones Hace abierta Ah Vale Que te vas a Venir Ah vale Ya la hemos cerrado Muy bien Vale Esto ha parado Perfecto Aladar Ya se ha ido a dormir Aladar O sea Ya me he hecho La primera en la frente Ya se me ha ido a dormir Ahora te levantas Me apagas la bomba Y entonces te puedes ir a dormir Vamos a mandar a dormir A todos los oficiales Aquí A dormir A dormir Y a dormir Vale Aladar ya Él solo se va a dormir Ya no hay No hay que decírselo A nadie le tiene que decir Aladar que se vaya a dormir Estamos aquí paraditos Perfectito Preparaditos 2.50 De la madrugada Y La noche siguiente La noche siguiente Nos iremos a hacer La misión Pero por hoy Lo vamos a dejar aquí Tíos Lo vamos a dejar aquí Porque la misión Va a ser larguita Y empezarla ahora Se nos haría muy largo El capítulo Así que La dejamos para Un tercer capítulo De 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 U-Boat Para llegar A hacer La misión Esta De De Port Smooth Port Vale Like si os ha gustado El capítulo de hoy Like si queréis Que continúe Con Con esta segunda temporada Para ver Nos queda por ver Más cosas Hoy hemos visto Cositas nuevas del parche Que han metido Como la de las Condecoraciones Y estas cositas El resumen de la misión Muy bien Muy guay Pero tenemos que Ver Ascensos Como funcionan bien Estas cosas ¿No? Ver más o menos A ver si puedo Contratar oficiales Y puedo Meterlos Para que Empiecen a investigar Cosas para el submarino Etcétera Etcétera Y ver si hay otro Tipo de misiones Que creo que han incluido Misiones nuevas Pero Todavía Pues no hemos visto Ninguna nueva Like por todo eso Suscribiros si queréis Apoyar al canal Y seguidme en twitter Si queréis Ver las nuevas noticias De juegos nuevos Que van a llegar Que van a llegar Nuevos en breve Vale Están a puntito De salir unos cuantos Ya veremos Dentro de poco Sale Wasteland Wasteland ¿Se llama? Wasteland Si no El Uno de Un RPG Vale Pues Le echaremos un ojo También a ese juego Le echaremos un ojo No serie Pero le echaremos un ojo Pero bueno Estos son historias nuevas Yo me despido Nos vemos en el Siguiente Capítulo de You Boat Donde haremos la misión Esta de Portsmouth Y poco más Daros las gracias Y hasta la próxima A ver Aladar Dulces sueños Tío Duerme bien Porque no te voy a dejar dormir Hasta que acabemos la misión Es lo que hay Duerme bien ¡Suscríbete!